no en bávaro en el hoyo de fusión donde estamos visitando a una o sea de esta parte muy conocida del país right y ya en el caballo de tiyan tanto y hoy tuvo algo para el viejo para el viejo tiyan entonces él lo invitó y vinimos a darle la presencia apoyarlo como hermano espiritual que son vamos a dar un chequeado al lugar donde él trabaja para así poder y señales donde él trabaja como él trabaja y cómo es que él hace sus cosas señoras miren qué belleza miren 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 Gracias por ver el video 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 Miren Gracias por ver el video Miren 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 del Espíritu Santo con cada uno. Amén. 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 ¡Gracias! 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 más natural que existe, el que la aprende, el mejor champás de la República Dominicana, San Fabralla, haciendo su entrada a muy temprana hora, apoyando a Ray Dillard. Señores, miren aquí, miren aquí lo orgánico que son, el café del misterio, el café de lo hace, se sube en Greca, pero en el Bucano, eso va a que ustedes vean. Gracias por ver el video. Haciendo su entrada, Santa Marta la Dominadora, en cabeza de Juan Exilí. Santa Marta la Dominadora, haciendo su entrada, en cabeza de Juan Exilí, señor. Santa Marta la Dominadora, en cabeza de Juan Exilí. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Aquí se siente la espiritualidad. La palabra, la palabra, la palabra. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.